Pueden estar seguros, hermanos productores, que este gobierno seguirá fortaleciéndolos con capacitación, asistencia técnica, apoyo para insumos productivos para los pequeños y medianos productores. Quiero agradecerle al gobernador y al presidente que sigan de la mano para que el campo chiapaneco haga historia. Y de la mano con el gobierno estatal, ha destinado todos los esfuerzos en acompañar y empoderar a las sembradoras y sembradores quienes desde tiempos ancestrales han convivido con la naturaleza, la han cuidado y la han hecho productiva. Vamos a seguir y haciendo este tipo de compromisos con el gobierno federal. Vemos este programa de Sembrando Vida con mucha ilusión, con una gran esperanza, Porque no solamente tiene la generosidad que ya se señaló para atender el empleo, la reforestación, cuidar los ecosistemas, el medio ambiente, sino que también ahora tiene un valor agregado que es el apoyo extra para la alimentación. Gobierno de Chiapas ¡Gracias! ¡Gracias!